¿Sabemos dónde vamos? ¿O no? Sí, mira lo que estoy diciendo A ver, sí, perfecto No, pero lo que vamos es con tiempo, ¿eh? Siempre, ¿eh? Sí, estamos a 15 kilómetros y tenemos que estar allá Hace 5 que teníamos que haber llegado Hace 5 minutos Dios santo Es que cabrón que me voy a cambiar En su sofá Mi carrito Ahí estamos, Simón Opatín Su soga Mi casa Teléfono Tú que siempre has estado presente Cuando no estaba la gente que tanto me prometía Tú que me enseñaste a ser sincero, sin temor A lo que pienso, evitando la mentira Tú que siempre has estado presente Cuando no estaba la gente que tanto me prometía Estoy acá en los ensayos Se está probando todo, se está dejando todo a punto Acá, el colega Pablo Alborán ¿Qué tal? Muy buenas, compañero Muy bien, muy contento Estoy siendo ahora muy envidiado por un compañero mío Cristóbal Bueno, ya Ahora vas a tener noticias de él Ah, ok Ok ¿Por qué te doy tanto miedo? Siempre me dais susto porque le dais una Es un profesional en toda regla Y tiene trucos O sea, no te creas Les voy a enseñar un secreto ahora Mira, mira, mira Le pone una cosa rara a la cerveza Acá La gira son, pues los conceptos son dos horas Dos horas y cuarto Y sí, la verdad que es bastante intenso Mucho más intenso que el año pasado Necesito también coger fondo Hacer deporte Estar a comer bien Que nadie se me ponga enfermo No ponerme enfermo yo Pero bueno, darlo todo Aunque salga con angina Salga a cantar igual ¿Qué sorpresa tenés? ¿Qué va a ser? ¿En plan tranquilo? ¿Va a tener altibajos? ¿Más cañera? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay de todo Hay luces Hay luces Hay pantallas Hay mucha caña Mucha marcha Hay partes muy intimistas Hay partes en acústico Hay 25 temas del repertorio De esos tres discos Y hay mucha percusión Mucho ritmo Hay de todo La percusión no la tocarás vos Porque ya te vimos Tocando la guitarra Tocando el piano Sí, sí, tengo yo la percusión Oye, tío ¿En serio? Sí, en serio Que no está mal Luego lo veis ¿Por qué te falta tocar? ¿La flauta? No sé No, tío, no, no Aquí la percusión Son dos jembés Y un pequeño jembé chiquitín Y como mi madre nació en Casablanca Pues mira, algo tengo que heredar ¿Sí, no? Otra cosa Estábamos acá en los ensayos Había, no sé Cinco o seis chicas nada más Y ya te gritaban Basta, basta En serio, no No, esa era Bea Que estaba por ahí detrás Pegando a veritos No, pero en serio Basta ya Te ha dejado algo para el resto Pues no has visto nada, compañero Escúchame, vamos a negociar algo No sé, te voy a ver alguna gira Algún concierto Y pillo el rebote No sé, voy por ahí atrás Digo que soy tu hermano Tu primo lejano No te pareces en nada Mucha ganas de volver a encontrarme Con el público ahí ¿En alguna llevarás algún invitado? Me gustaría en Madrid Y me gustaría en Madrid mucho Sí, Madrid En Málaga, Barcelona Para ver qué pasa Málaga, tirando para casa siempre Hombre, Málaga es Málaga Y como Málaga no hay nada Escúchame, Benny Séntate que ahora nos vamos a poner serios Ay, mira Tengo esto No sé qué es Para Pablo, dice solo Te lo mandan del equipo de Andaya Tío, qué susto me dais siempre ¿Pero por qué? Porque sí, a ver Querido Pablo Siento mucho no haber venido Para animarte a los ensayos de tu gira Te envío desde Andaya Toda nuestra fuerza de apoyo Eres el más grande Tu gira es una gran noticia Para todos los que te seguimos Y tu gira es una gran noticia Para todos los que te seguimos Nos veremos en alguno de tus conciertos Eres el CD titular de mi coche Lo que más suena en mi lista de Spotty Mucha suerte compañero Siempre tuyo Cristóbal Tuyo Cristóbal Y un besito de Cristóbal Fantástico Ella es tu fan número uno Lo sabía Cristóbal, te mando un abrazo gigante Gracias de corazón Siempre por tratarme también Por esta magnífica carta Estilo fan Fantástico Pero te ha faltado una cosa Muy importante Y es el perfume Te falta el perfume Tienes que perfumar Pero si no se pone perfume nunca él ¿Cómo se va a perfumar la carta? De algún modo De algún modo Tiene que perfumar esto Las cartas hay que perfumarlas Siempre Escuchame una cosa Ahora que te veo así en forma ¿Vos crees que Xavi Rodríguez Tiene alguna opción de llegar al verano ¿Tiene alguna opción de llegar al verano sin tanta barriga? Oye, yo qué sé, tío Eso ya depende de su tiempo libre Tiene mucho Pero lo que no tiene es voluntad Porque coma menos Oye, que hay muchas mujeres que le sacan el partido a la pancita Esa es su única expectativa ya No sé Eso depende de la mujer Bueno, entonces Pablo, quedamos así Yo te voy a visitar a un concierto Vos decís que soy tu hermano A ver si pillo algo Venga, lo hacemos así ¿Sí? Pero yo atento a las consecuencias O sea, yo no digo nada No digo nada Porque además Creo que todas saben quién es mi hermano Así que Venga Gracias compañero Un placer Gracias por todo ¿Quieres un poquito de cerveza? ¿Vale?